¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Si llegaste a este canal por pura casualidad, si nunca antes me habías visto, te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Manitos y monitas de mi corazón, el día de hoy vamos a tener calceo, vamos a tener chismes, polémica, peleas, en fin. Muchas personas quizás no conocen esta historia, muchas personas quizás no llegaron a mi canal en ese momento, pero pues no importa, igual les voy a contar. Porque es que nada de mí, nada teme. Y porque a fin de cuentas pasó hace mucho tiempo. Pues sí, amigos, no sé qué título le voy a poner a esto, pero yo entrevisté a Ana Todd, la escritora de la saga After. Se me ocurrió hacer este story time porque la película está en cines, ya está en cartelera y dije como, pues no tiene nada de malo. Hagamos este story time. Es importante porque causó revuelo en la comunidad de Booktube. Chan, chan, chan. En el año 2017 yo estaba entrando en el mundo de los Booktubers, ya conocía quiénes eran los Booktubers, pero dije, Dios, yo quiero hacer videos de YouTube hablando de libros, ¿qué hago? Y me di cuenta que existían Booktubers también en Colombia. Y me di cuenta de eso porque la Feria del Libro de Bogotá trajo muchísimos Booktubers para esa época. O sea, como que en el 2016 había ocurrido lo de Germán Garmende y demás, entonces la Cámara Colombiana del Libro, que son los gestores de la Feria del Libro, dijeron, este año le vamos a dar cabida a los Booktubers, que son otros influenciadores que hablan de libros. Demolé la importancia de ellos y así fue como yo conocí todos los Booktubers que habían en Colombia. Yo estaba re feliz y emocionada, sobre todo de un colectivo llamado B2Rolo. En esa época yo me hice amiga de todos ellos. Soy muy dada a eso, a querer ser amiga de las personas que admiro o que me caen bien. Y en cuanto al contenido, ni se diga, porque si yo veo que el contenido me gusta, yo definitivamente tengo la necesidad de querer conocerlos. Y eso fue lo que hice. Ellos me contaron un montón de cosas sobre los Booktubers, sobre la comunidad. Les empecé a dar bastantes consejos a muchos de ellos que tomaron en práctica y que yo estaba re emocionada porque mi interés más grande era que todo el mundo creciera en la comunidad de Booktube y yo también crecer con ellos. Quería enterarme de todo y estar con ellos como comunidad. Lecturas conjuntas, club de lectura, qué son los Bookstagramers, qué son los bloggers, en fin. Así que para el año 2018, justamente para enero, yo les dije a los de B2Rolo que sí era posible que me incluyeran en su grupo, en su team Rolo. Ellos, después de una reunión y de pensarlo mucho, accedieron, aceptaron mi estadía ahí y desde entonces hemos estado juntos. Yo soy la nueva integrante, aunque ya llevo un año y medio. La cosa fue que listo, yo entré ahí y como entré con ellos, pues empezamos a darle mucha movida a todos los proyectos que tenían para la Feria del Libro. Ellos son un grupo de jóvenes que también quiere promover la lectura a través de las redes sociales. Así que tuvimos que pasar bastantes propuestas. Entre ellos teníamos el Rolo VIP, que este año le cambiamos el nombre a hashtag todos somos lectores. Tenemos también los premios ProLead y tenemos otros eventos y otras charlas durante la Feria. Una de las actividades que tiene la Filbo para las personas son las charlas o las presentaciones de libros con los autores. Escogen a una persona para que tenga el libro, lea el libro. Si es fanática, pues muchísimo mejor también. Y va y hace la entrevista y va y hace la propuesta y ya está. Cuando nosotros fuimos a una de las reuniones con la cámara, ellos dijeron No, pues nosotros tenemos a estos autores, entonces pueden ustedes también entrevistarlos a ellos. Podemos darle la oportunidad a otros booktubers. Y tenemos a una escritora que se llama Ana Todd, que escribió After. Tenemos una candidata para esto, pero te queríamos también proponer a ti, Lucía, de La Mona Soy Yo, si querías entrevistarla. Yo fui muy honesta y todos los de Ben Role fueron muy honestos y les dijimos Yo no he leído After. Sé que existe, sé quién es la autora, pero yo no he leído la historia y no soy fanática. La otra persona que estaba postulada sí era una fanática real de After. O sea, había leído todos sus libros y le encantaba y demás, le encantaba la historia. Yo francamente no. Entonces ella me dijo, ok, pues no importa. Si no has leído los libros, pues también puede ser una opción. Estarías haciendo la entrevista o estarías haciendo la presentación del libro de una manera mucho más objetiva y no como una fan. Y yo le dije, pues está bien, igual necesito pues los libros. Entonces si ustedes me pueden enviar los libros, yo los voy a leer. Me los enviaron como con un mes y medio, casi dos meses de anterioridad. Y yo leí los libros. Pero lo que pasó a continuación fue que la otra postulada sabía que ella iba a ser postulada. Pero ella no sabía que era postulada. Ella sabía que ella iba a ser la que iba a dar la charla. Por lo tanto, se puso muy, muy brava. Uf. Fue una pelea enorme. Yo lo único que iba a hacer era leer unos libros y entrevistar a Anatot. Pero por infortunio yo nunca tuve la oportunidad de hablar con la otra persona. Y la otra persona nunca se acercó a mí a decir, ¡Ey, qué pedo! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo así que me quitaste mi charla? ¡Era mía! ¿Qué es esto? Tú ni siquiera has leído After. Tú no eres fanática. ¿Por qué te van a dar esa charla a ti? A mí nunca me dijeron eso. Nadie. Jamás. Yo solamente recibí los chismes y el odio de muchas personas. Y muchas personas yo les caía re mal. Porque supuestamente yo había hablado mal de esa persona que ni siquiera conocía. Que ni el saludo habíamos tenido. Y le había quitado la charla con una escritora que tampoco conocía. De unos libros que no había leído. De los cuales no soy fanática. Leí los libros. Conozco la historia. Porque como una profesional leí toda la saga. Pasé las preguntas que le iba a hacer a la escritora. Y así fue como sucedió todo. Pero muchas personas al ver que yo entrevisté a Anna Todd. Supusieron que yo era una fan. Que era una hincha de ella y de sus escritos. Y la verdad es que no. Yo la conocí dos meses antes. O casi tres meses antes de entrevistarla. Yo conocí su historia unos meses antes. La oportunidad de hablar del libro era de una manera mucho más objetiva. Analizando la forma de escritura. La historia que tenía. Y ella como escritora. Que tal había recibido las críticas. Aparte que hablamos por supuesto de la adaptación a la película. Toda esta entrevista está en YouTube. Está en Canal Capital. Por aquí les voy a dejar algunas escenas. Mi mamá siempre ha estado ahí. Pero no es realmente una mamá para mí. Pero entre más crezco, más la entiendo. Y tenemos que acordarnos que los papás son solamente seres humanos. Y a veces tuvieron hijos sin necesariamente quererlo. Entendí que tenía problemas. Y si yo las sigo odiando, va a tomar mucho espacio en mi alma. ¿Tú crees que quizás alguno de esos conflictos que tuviste en tu vida los quisiste plasmar en los libros? Sí, de hecho, tal vez no me di cuenta cuando lo hice. Pero después mi mamá leyó After. La mamá de Tessa es muy como mi mamá. Y es como muy carismática. Pero también tiene una adicción. Pero la cosa es que yo no estoy de acuerdo con la historia. No estoy de acuerdo con la narración de After. Simplemente hice mi trabajo. Y por haber hecho mi trabajo, me gané el odio de muchas personas. Y muchas personas creyeron que yo era la mala del paseo. Y no solamente me echaron la culpa a mí. Sino que también afectaron a B2Rolo como equipo. Mucha gente empezó a creer que nosotros estábamos haciendo mafia en la comunidad de Buktu. Cuando el único objetivo que siempre hemos tenido es promover la lectura. Sin importar nada más. Sin importar si tienes números. Sin importar si eres buena gente o mala gente. Sin importar nada. Nosotros estamos apoyando el talento, la calidad. Y también estamos apoyando a todos aquellos promotores de lectura en internet. Por eso nos esforzamos. Por eso nos reunimos un montón de tiempo. Por lo menos unos 7 meses antes de la Feria del Libro del próximo año. Y empezamos a hacer propuestas. Empezamos a hacer ideas. Por hacer eso, ¿somos unos mafiosos? ¿Somos una rosca? No. Eso no es así. Nosotros le damos la oportunidad a todo el mundo. Y si a nosotros nos ofrecen más charlas. No las hacemos todas nosotros. También le damos la oportunidad a los demás. Nosotros no queremos monopolizar la comunidad ni los eventos. Esa es la puritica, ¿verdad? Esa es la realidad de la situación. Eso ocurrió el año pasado. Dejó un sinsabor en muchas personas. Dejó malheridas. Pero la vida sigue y no nos podemos estancar. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir haciendo contenido. Tenemos que seguir promoviendo la lectura. Esa es la idea. Las riñas y las envidias se lo dejamos a personas que no son capaces de enfrentarlo o de hablarlo. Ojalá la persona que se sintió disgustada porque yo le quité la charla. Se diera la oportunidad de hablar conmigo y de decirme las cosas en la cara de lo que piensa y de lo que siente. Lo que hay que hacer es trabajar y brillar por uno mismo sin apagar el brillo de los demás. Espero que les haya gustado el chisme y espero que les haya gustado este salseo. Para que se den cuenta que la comunidad de Booktube también tiene full polémicas. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como arrobalamona soy yo. Y chao, chaito, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye.